¿Qué pasa, Mariana? ¿Por qué no hablas ni te mueves, Mariana? ¡Contéjame, por favor, Mariana! ¿Quién eres tú? ¡Auxilio, Sebastián! ¡Auxilio! ¡Sebastián! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Despierta! ¡Vámonos de aquí, pero ya! ¡Auxilio! ¡Alarma, Sebastián! ¡Auxilio! ¡Mariana! ¡Mariana, estás bien! ¡Despierta! ¡Vamos, Mariana! ¡Vamos, qué pasó! ¡Dime qué pasó, por favor! ¡No sé! ¿Qué pasó? ¡No sé! Es que Mariana comenzó a preguntar muchas cosas. Ella misma ya no hizo tiempo y yo no entendí nada. ¡Mira su voz! ¡Estaba aquí y yo tal vez estaba acá, más lejos! ¿Pero por qué? ¡Por favor! ¡No preguntes tanto! ¡Expícale! ¡Sí! ¡Pero ahí está ese auto! ¡Ay, no se arroba, Lijón! ¡Dale marcha atrás! Sí. Lo mejor es que vayamos a ver un médico. ¿Dónde la puedo acusar? ¡A la casa! ¡Vámonos de la casa! ¡Vámonos de la casa! ¡Vámonos de la casa! ¡Ay, no puede ser! ¡Pero acá, Ramón! ¡Pero acá! ¡Pero aquí, ya! ¡Pero acá! ¡Agárrenla! ¡Qué pasa! ¡Llévala! ¡Que se parece a mi chulis! ¡Ramón! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Agarrenla! ¡Dime! ¡Gármelo! ¡Agárrenla! ¡Por allá! ¡Es la que se parece a mi chulis!